Confianza, tecnología y personal capacitado aseguran que nuestros clientes tengan el mejor servicio. Luego de recibir los productos hidráulicos o electrónicos, el primer paso es el diagnóstico. Aquí realizamos un diagnóstico completo para entender lo que debemos hacer para restablecer las prestaciones originales. Desmontamos y analizamos detalle por detalle y se decide la reparación siempre colocando repuestos originales. Contamos con un gran stock para garantizar su prestación original. Los diagnósticos son informados al cliente con total transparencia. Durante el montaje adoptamos todos los cuidados y ajustes recomendados por nuestra casa matriz. Ahora es momento del testeo. Probamos las bombas y todos los componentes a su máxima capacidad y rendimiento de acuerdo con los estándares mundiales. Luego realizamos el análisis de los ensayos y los reportes para asegurarnos su buen funcionamiento. Una vez reparadas las partes van a pintura y después a embalaje. Los embalajes son especiales para aislar la humedad y protegerlos en su transporte y almacenamiento. Cuando recibís un producto en cualquier parte del país, tu productividad y eficiencia están aseguradas. El service de Rexroth ayuda a prolongar la vida útil de los procesos productivos de nuestros clientes a costos inferiores a los equipamientos nuevos. También contamos con servicios externos. Personal altamente capacitado para ir hacia el cliente y atender todas sus necesidades lo más rápido posible. En puesta en marcha, mantenimiento e instalaciones persiguiendo en todo momento la eliminación de pérdida de aceite. Muy importante para el cuidado del medio ambiente. En 2020, el grupo Bosch logró el objetivo de la neutralidad de carbono en sus 400 ubicaciones en el mundo, siendo la primera empresa industrial en alcanzar este objetivo. La atención comercial es realizada por un equipo comprometido, personas atentas y preocupadas por las necesidades de nuestros clientes. Lo que nos impulsa son los logros de nuestros clientes. Nunca nos vendimos. Trabajamos hasta darles la mejor solución. Somos apasionados por nuestro trabajo, tanto en equipamiento original como en los servicios. Para asegurarnos que nuestros clientes cuenten con la mejor opción.